Bien, bien, bien. Vamos a hacer una cosita muy especial. Venimos haciéndola desde hace dos conciertos, antes que este. Algunos lo habréis conocido por internet, porque si es un fricazo de la hostia. Pero los que no, estamos haciendo un cover de una banda europea cojonuda que se llama Nocturnal Rides. ¿Alguien la conoce? No tenéis ni puta idea. ¿Nocturnal? 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 Bien, bien, bien. A ver si conocéis esto, ¿vale? Bien. Bien, bien, bien. ¿Alguien lazo no va a estar là? Por acuantar al amor, bien. Y ese. Y ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!